Una buseta de servicio público que cubría la ruta Huachica-Río de Oro cayó a un abismo, dejando el saldo de dos personas muertas y más de 10 heridas. Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Manifiestan que hay un vehículo que salió de la vía, cayó a un precipicio. La información no es clara, no tenemos todavía contundencia para decir la información. Se habla de un personal que falleció en el lugar de los hechos. El accidente ocurrió la mañana de este martes cuando el vehículo de servicio público adscrito a la empresa Cotaxi cayó al vacío dejando el saldo de dos personas muertas. Las víctimas fatales fueron identificadas como Laura Marcela Otalora Talero, de 34 años, y Denis Leonardo Blanco, quienes fallecieron en el lugar del siniestro. Entre tanto, algunos heridos fueron llevados al hospital de Ocaña y Río de Oro, donde permanecen bajo pronóstico reservado. Los hechos que habrían provocado el accidente son materia de investigación. ¡Ayúdenos, ayúdenos! ¡Deja ahí, deja ahí! ¡Ven! ¡Hijo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Lleva! ¡Viene el bolso! ¡No, por aquel lado! ¡Ven! ¡Pérate! ¡Ven! ¡Se la vamos a pasar para que nos ayude! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá, ya! ¡Colaboramos por aquel lado! ¡Vamos! ¡Cóvalo, cuávalo allá! ¡Vamos! Es una bendición contar con un buen taller Taller Electric La Bendición Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general Preparación del sistema eléctrico Preparación de aires acondicionados Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40 Barrio San Jorge O llama al 310-661-3920 Donde los expertos te esperan Taller Electric La Bendición